María Pombo ha querido participar activamente en esta fecha tan señalada en el panorama político. La influencer ha acudido a la manifestación transcurrida este sábado en la plaza de Colón de Madrid por la Unidad de España, convocada por una representación de la sociedad civil y que ha reunido a 15.000 personas según la delegación de gobierno en Madrid. Y, por supuesto, se ha encargado de que sus seguidores se enteren de su asistencia a través de sus stories de Instagram. Lo cierto es que no es la primera vez que María Pombo muestra sus tendencias políticas a través de sus redes sociales y seguro que esta imagen genera cientos de reacciones entre sus seguidores, tanto apoyando como criticando la publicación de la influencer.